¿Cómo están? Buenas noches, lunes 15 de abril. Estamos comenzando Pulso Político acá en Canal TVU. Me acompañan esta noche Javier Guiñes, concejal de San Pedro de la Paz, de la ADC. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Buenas noches, gracias por su invitación. También está con nosotros Jaime Vázquez, consejero regional del Bío Bío del partido Unión Demócrata Independiente. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Javier y Hugo. Muchas gracias por la invitación. Se reintegra a nuestro panel Hugo Varela, nuestro jefe de prensa, periodista. ¿Cómo te va, Hugo? Sí, hola, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con el tema político de los últimos días acá en nuestra zona. La renuncia de Jorge Ulloa a la intendencia regional del Bío Bío, Hugo, que se hace efectiva a partir de mañana. Sí, ¿fue sorpresa o no fue sorpresa? O a la vez fue las dos cosas. Fue una sorpresa y también no fue una sorpresa. Porque digo esto, hace algunos días ya que el rumor corría con fuerza en... Los abogados dicen en el foro tribunal, nosotros podemos decir en el foro de la prensa, si ustedes quieren. ¿No es cierto? Hace rato que venía corrando con fuerza este rumor. Jorge Ulloa ha dicho que la renuncia a la intendencia siempre estuvo sobre la mesa del presidente de la República. Desde el primer día lo dijo él. Y si bien es cierto, salvo algunos problemas que escapan a la gestión del intendente, como por ejemplo la crisis de la jibia y otros incidentes más bien a nivel nacional o los cuales la región del Bío Bío siempre es protagonista. Don Jorge parece haber pasado la prueba, pero parece que no pasó la prueba al interior de su propio conglomerado político o no, don Jaime Vázquez, que está aquí a mi lado de inmediato. Lo digo esto por las evidentes y hasta la altura rencilla entre la UDI y ARN. Lo primero que hay que señalar, Hugo, esta es una facultad privativa del presidente de la República de poder designar y remover los intendentes regionales en todo nuestro país. Y por lo tanto lo que se hizo aquí fue evidentemente depositar en este primer periodo que cumple el intendente Ulloa, la confianza del presidente como su representante en nuestra región. Y bajo esa legítima facultad privativa se determina que no continúe en el cargo. Toda vez que nosotros, mira, queremos sin duda agradecer lo que hizo el intendente Jorge Ulloa, el compromiso que asumió con la región. Creo que esta es una región, y no podemos desconocerlo, Hugo, una región muy compleja. No solo desde el punto de vista de los problemas que tenemos en el día a día, sino que también compleja efectivamente desde el punto de vista político, de la convivencia política, no solo dentro de un conglomerado, del cual también es parte Jorge Ulloa, sino que además la convivencia con otros partidos que piensan absolutamente distinto y que deben permitir una continuidad en los propios proyectos de desarrollo que tiene esta región. Yo creo que es una decisión, Hugo, insisto, básicamente pensando en un reimpulso regional, y no, aquí no hay pasadas de cuenta, aquí no hay un conflicto político que haya detonado la salida del intendente Ulloa, muy por el contrario, este es un recambio que es legítimo de los gobiernos. ¿Qué sabe usted de la renuncia? No me voy a decir que por motivos personales, porque ya sabemos que es un enfermísimo, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo el problema? Aquí hay un recambio, lo que se ha planteado y también se conversó, y lo dijo también el ministro Chadwick, tuvo una conversación con el intendente Ulloa, hace un par de días atrás, respecto a la posibilidad que no continuara y que pudiéramos tener un recambio en el gobierno regional, de la mano de Sergio Yacama. Fíjate, lo que se está pensando hoy día es un reimpulso al desarrollo de nuestra región. También se ha hablado de ese reimpulso, que yo no termino de entenderlo, pero no había ya una cosa como media rara en el ambiente, este llamado a atención público de Chadwick a Ulloa, por ejemplo, con el tema de los incendios. Lo mal que le fue en el presupuesto. La quitada de piso con el tema del presupuesto, la quitada de piso con el tema también de los, para el tema de los incendios, iban a decretar zona de, no, iban a decretar toque de queda, por ejemplo. Entonces, ¿no habían algunas señales que ya el tema estaba muy tenso? De verdad, yo creo que estos son momentos políticos que se viven, son propios de la actividad política. Aquí yo quiero descartar absolutamente algún tipo de pasada de cuenta política. El ministro Chadwick, además, tiene una profunda amistad con Jorge Ulloa. Yo creo que también en el plano de las confianzas vimos nosotros ese episodio que fue también muy tomado en cuenta por la prensa. Pero yo descarto absolutamente algún tipo de conflicto político de fondo en esta decisión, que es una decisión, insisto, propia del presidente de la República. Viene un reimpulso con el nuevo intendente Sergio Yacaman. Hay una comunicación bastante fluida en este proceso de cambio de mando también que vamos a tener mañana. Y por lo tanto, yo quiero descartar absolutamente, y no lo digo solo como consejero regional de mi partido, sino que también lo digo como vicepresidente regional de nuestra colectividad. En ese sentido, las cosas están absolutamente ordenadas. Y esto es parte de la política nomás. Pueden haber aciertos, pueden haber errores, pero aquí en definitiva es el presidente el que tiene la facultad. Pero cuando hablas de reimpulso, reimpulso significa echar adelante que la región funcione. Es decir, la región estaba estancada porque, de lo contrario, ¿cómo se explica este cambio? El reimpulso, Francisco, tiene que ver con inyectar nuevas energías. Siempre te digo yo. O sea, ¿no tenía energía Jorge Ulloa para seguir? En el proceso han habido muchos aciertos y también algunos desaciertos que es legítimo que pueden ocurrir en una conducción regional. O sea, ¿tú reconoces que hubo puntos en contra? Hay errores también, sin duda, y en todos los gobiernos hay errores. En todos los gobiernos, fíjate, solo como dato duro, en el gobierno de la presidenta Bachelet, 2006-2010, también hubo dos intendentes. Entonces, aquí nadie se venga a asustar que hay un cambio de intendente en la región del Bíoío. Es algo absolutamente natural. Lo que viene a ser hoy día, Sergio Yacaman, y esperamos nosotros, y estamos disponibles tal como lo estuvimos desde el primer día en que asumió Jorge Ulloa como intendente regional, nos pusimos al lado de él para acompañarlo en este camino que es difícil de conducir la región. Y ahora este reimpulso tiene que ver con eso, con volver a, con más fuerza todavía, a levantar temas tan importantes como la innovación, la tecnología, la educación, el desarrollo logístico en la región. Y yo creo que marcando con un sello social y yo diría con un mayor diálogo, una mayor apertura. Creo que es importante dejar en claro eso. Sí, a mí me hubiese encantado tener en este panel alguien de RN, pero la verdad no sabemos qué pasa con el RN, ni a quién llamar. El presidente, no sé si usted ha conversado con su colega de RN. Nosotros tenemos una muy buena relación con la reunión nacional. ¿Ha conversado con el presidente regional de la reunión nacional usted? No ha tenido la oportunidad de conversar con el presidente regional. Bueno, nosotros tampoco. Sí, con nuestros cores y con los concejales. En fin, don Javier Guiñes, ¿cómo ve usted la renuncia de Jorge Ulloa a la intendencia? Mire, yo la verdad es que para nosotros fue sorprecida. Toda vez que nosotros creemos que Jorge Ulloa no había grandes inconvenientes en la conducción de la región, toda vez que con nosotros tenía una relación muy fluida, iría atinada. Un político de fútbol, si es un político que se maneja muy bien. Por lo tanto, con nosotros tuve una relación muy buena, muy buena, y pudimos tener una muy buena comunicación, como digo, insistir en eso. Y entonces, nunca se imagina uno que la estado de un intendente que no tiene grandes inconvenientes. ¿Pero qué le pareció su gestión? Yo diría que, desde el punto de vista, yo diría que estaba impulsando los temas más bien, por lo menos los temas de región, grandes, sobre todo el tema de la conectividad y el tema de la inversión pública, lo estaba impulsando con fuerza, nos cuenta, digamos, los diferentes organismos públicos están trabajando en esos temas, por lo menos hemos tenido el conocimiento, hemos estado muy cerca de ellos. Por lo tanto, son los temas que nos interesan en el fondo, ¿no es cierto? Bueno, el tema de, como todos sabemos, el tema de la santidad, el tema social, un tema que nos ha golpeado fuerte en el último tiempo, pero temas que estaban siendo planteados de buena manera. No había grandes críticas, la prensa se daba cuenta y ustedes, los periodistas, más que nadie lo saben. Entonces, ¿usted califica como un error la decisión del presidente Piñera? No, no puede ser un error. Todo es que es facultad del presidente, seguramente tiene la agenda de la presidencia de algunas, otras prioridades, ¿no es cierto? Que seguramente, como dice mi colega Vázquez, se van a reimpulsar, ¿no es cierto? Y seguramente por esa línea, no veo que es por la deficiencia o porque el internet todavía ha estado cometiendo errores permanentemente. No lo percibimos así, todo lo contrario. Yo diría que es una gestión buena para un año, ¿no es cierto? Un año de gobierno. Todos los cambios de gobierno son complicados. Tienen que tomar lo que hay, ¿no es cierto? Y impulsarlo luego. Hay otra circunstancia que llamó la atención y planteo el tema a la mesa, digamos, a los dos. Y es que habitualmente este tipo de cambios ocurren en un contexto, en un contexto nacional, digamos, se cambian dos, tres intendentes, se cambian tres, cuatro ministros, qué sé yo, salen un par de subsecretarios, hay los equilibrios, qué sé yo, políticos, pero fue pum, con pinzas, tac, tomaron al intendente y lo retiraron. No, se trata, Hugo, de tomar al intendente o retirarlo. Yo creo que son ajustes de gobierno, yo insisto en eso. Y fíjate que en el contexto nacional también nuestra región del Bío Bío es una región absolutamente líder. Yo quiero destacar también lo que señala Javier en el sentido del impulso que se ha logrado dar a la región. Levantar a la región con grandes temas hoy día es una tarea bastante compleja y muy difícil. Y por lo tanto, este renuevo, este aire nuevo para la conducción regional le va a ser absolutamente bien. Y estoy convencido, además, Hugo, que vamos a tener siempre disponible al intendente y yo para colaborar en lo que viene. Sí, está bien. Entonces, aquí yo quiero dejar, pero absolutamente descartado, aquí no hay pugnas de poder, no es que se haya sacado... No hay rencillas con Jacqueline Van Rysselveen. En absoluto, yo quiero dar fe de aquello. Y con el RN que se ha sentido históricamente en este gobierno y en el anterior también, lo han dicho el RN, por favor, el RN lo ha dicho... Desplazados. Desplazados. De hecho, el diputado Leonidas Romero inmediatamente salía hasta el señor Ulloa y conocido el nombramiento de... Señor Yacaman, ha dicho de inmediato, otra vez nos pasa la palabra ahora. Mire, yo no sé si aquí tenemos que pensar más que en estas cuotas, tenemos que pensar en la región. Yo por lo menos puedo dar fe de nuestra senadora y presidenta nacional de la UDI, Jacqueline Van Rysselveen, que siempre Jacqueline estuvo al lado del intendente Ulloa para respaldarle. Muchos que me conocen y saben mi cercanía con la senadora, lo mismo. Desde el primer día en que asumió el intendente Ulloa, estuvimos al lado de él apoyándolo en su trabajo y creemos que hizo un buen trabajo y nosotros estamos tremendamente agradecidos de eso. Así que descartar de plano algún tipo de conflicto, algún tipo de rivalidad y lo que yo creo necesario, quiero hacer un llamado también a todos los sectores políticos, no solo a nuestro conglomerado Chile Vamos, sino que a todos los sectores políticos. El desarrollo de la región, el impulso de la región, el éxito de esta región, depende de cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que aunar voluntades para que esto pueda funcionar. Lo hicimos, yo estoy en mi segundo periodo de consejero regional, lo hicimos también en el gobierno anterior. Me tocó ser oposición, lo que hoy día es Javier, pero una oposición constructiva al entonces intendente Rodrigo Díaz para ayudar a que los grandes temas de esta región pudieran salir adelante. Yo creo que lo que más necesitamos aquí, más que críticas que nos hacen mal, es disposición, ganas de trabajar y bueno, jugar un papel importante como región del día. Sí, yo no quiero que me malentienda, pero el señor Quiñece dice que en general hizo un buen trabajo. Usted dice que hizo un trabajo muy bueno, no decir extraordinario, porque dijo que había algunas pequeñas cositas. Sí, pero hay dificultades, sin duda. Yo creo que hizo un buen trabajo, pese a los cuestionamientos iniciales, incluso pese a las designaciones del gabinete inicial, que al final del primer año todavía no estaba completo. Yo creo que hizo un buen trabajo. Entonces, ¿para qué lo sacan? No sé si me explico, Javier, escúchame. Se habla del reimpulso. Sin duda. Sí, del reimpulso. Entonces venía con poca viada. Nosotros, la verdad, una mirada de oposición, pero toda vez que el CORE es un organismo que trabaja muy cercano al intendente, trabaja muy bien. Entonces, yo creo que hay un acierto que tenemos que destacar hoy día de don Jorge, que fue capaz de tenerse con todos los actores políticos. Y eso no es fácil. No es fácil. Salvo con el grupo socialista de los diputados. El grupo socialista ha sido muy duro con Ulloa. Sí, claro. El mensal, el mensal. Sin embargo, todo el mundo ha tenido oportunidad de dialogar. Y eso le hace bien a la política, ¿no? Pero usted cree que es una buena gestión lograr que al bio-bio lleguen 76 mil millones de pesos cuando se le dieron 140 aproximadamente críticas que en este mismo panel han hecho colegas suyos de la ADC. Claro, pero yo creo que, efectivamente, bueno, el intendente tiene su parte, ¿no? Pero, entendámonos. Que somos un gobierno centralista y un intendente en los nombres del Presidente de la República. Y el presupuesto de la Nación lo propone el Presidente de la República y toda vez que se dirige esta región lo propone el Presidente de la República. O sea, si no le gusta, tiene que irse. O sea, usted lo ve como una causa interna y que trae a los partidos de gobierno. No, no, el gobierno es el que propone el presupuesto. Porque usted no le hace ninguna crítica. No, no, no. Yo diría que el intendente tenía que, a lo mejor, jugársela abiertamente, pero tenía que irse. El camino que le queda a un intendente es designado por el Presidente de la República. Entonces, en esa materia hay que ser claro. A lo mejor fue eso. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no es cierto? Que peleó Santiago y no se supo. Se nos dijo, pero el presupuesto dijo, ¿saben qué? Todavía es que el presupuesto fue menguado, absolutamente. Sí, claro. Y estamos hablando de 140 millones del presupuesto original y terminamos teniendo 70, ¿no es cierto? Y algunos agregados más que se le hicieron, pero la verdad es que fue menguado. Y en la región Ñugle, naturalmente fue favorecido y que en buena hora, ¿no es cierto? ¿Para qué espera usted del nuevo intendente? Bueno, el nuevo intendente, la verdad es que... ¿Lo conoce? No lo conozco mucho. Sé que es un juez de Seremi, ¿no es cierto? Él no tiene un bagaje político, ¿no es cierto? Público, no ha sido candidato, por lo tanto no lo conocemos mucho. Entonces sabemos que es una persona, un buen profesional, eso es todo lo que sabemos. Pero esperemos cómo se desempeña y cómo se relaciona con nosotros, que es importante, importantísimo, cómo se relaciona, ¿no? Toda vez que lo que hagamos en la región desde el punto de vista del Consejo Regional es importante, estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Poder impulsar y poder apuntar donde le interesa la región. ¿Generá más adhesiones, don Sergio Yacamán? Sergio es un... Porque tiene un perfil bien social, como lo dijo en una entrevista que le dio al diálogo. Yo creo que cada autoridad, Hugo, tiene su sello. Sergio es una persona con un amplio, yo diría, bagaje en lo social, con muchas redes, con muchas conexiones, con una capacidad... Fue director de la sociedad del hogar de Cristo, acá en la zona. Con capacidad de entendimiento, yo creo que lo más importante que podemos tener aquí es entendimiento, diálogo, como dice Javier, poder cruzar líneas y sectores políticos para poder lograr, en definitiva, entendimiento en materias que son tan relevantes para nuestra región. Yo creo que Sergio tiene todas las competencias. Todas las capacidades para que le vaya bien. Y por supuesto, nosotros estamos disponibles para apoyar esta nueva gestión que él va a comenzar como ingeniero, como un hombre que está también inmerso en el mundo social. Y creo que efectivamente viene a encarnar, lo que ha dicho también el ministro Chatwey y lo que hemos señalado nosotros, este renuevo, esta fuerza, esta renovación, este reimpulso regional tan importante para poder sacar adelante temas que hoy día son, pero de mucha urgencia para nuestra región. ¿Descartas que en la salida de Jorge Ulloa pueda tener que ver su declaración en el caso ACIPES? No, yo creo que son situaciones absolutamente distintas. Que más allá de que fue como testigo, ¿le puede incomodar al gobierno perfectamente tener una persona que va a tribunales mientras hay intendentes? No, son situaciones absolutamente distintas y recordemos también, más allá de la condición de testigo, que hay un proceso investigativo, partimos de la base que todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre absolutamente lo contrario, por lo tanto no se puede prejuzgar anticipadamente alguna situación judicial que se está investigando. Todo eso de plano lo descartamos y no tiene ningún tipo de relación el caso específico ACIPES que está siendo investigado y que nosotros esperamos que se pueda esclarecer a la brevedad posible. Pero lo más importante aquí es concentrarnos en lo que viene, con el nuevo intendente, con Sergio Yacamo, nosotros en el gobierno regional lo esperamos con los brazos abiertos y estamos disponibles para que esos grandes temas de región los podamos impulsar juntos con todos los sectores políticos que vienen, aprovecho de extender nuevamente la invitación. ¿Por qué el nuevo intendente es UDI? ¿No existe AKRN, Evópolis? Bueno, eso son decisiones propias del presidente de la república, él recibió una terna en esa terna que el presidente recibió, tomó una decisión. Y una decisión, fíjate, Sergio es militante de la UDI hace recién un año. Jaime, ¿tu nombre estaba en la terna? No, 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 por favor. Porque también se ha escuchado eso, de que su nombre también se estudió en algún momento. Es que me aconsejero regional, estoy bastante tranquilo y feliz. Para el otro gobierno, ¿cree usted que debe salir algún seremio o cree usted que podría salir algún seremio también? Mira, Yacamo, la ceremonia mañana a las 12 en la intendencia, va a ser probablemente en el Salón Mural, ahí en la intendencia, ¿podría salir algún seremio eventualmente? Es como previsible que podría ser, digamos, lo más cercano. El nominado recién intendente, lo dijo Sergio Yacamo, de plano no va a hacer cambios en la seremia. Pero también dijo que uno lo tendría el viernes a las 3 de la tarde y finalmente solo dio entrevista al sur. Hay que instalarse, hay que revisar y si es necesario en algún minuto hacer los ajustes. Yo creo que es necesario hacer ajustes cuando se amerite, pero aquí nadie está seguro en un cargo. Hay que hacer bien la pega, hay que responder a la expectativa de la ciudadanía y todas las autoridades de gobierno están en permanente evaluación. Javier, según su visión, ¿se necesitarían más cambios en la región del Bío Bío o usted tiene una buena evaluación de todo el gabinete regional? Yo diría, con los que nos interlocutamos más. O le doy vuelta a la pregunta, algunas áreas en las que a usted le gustaría ver un reimpulso, como dijo Jaime, obras públicas, educación, no sé. Bueno, la verdad es que lo que nos interesa a nosotros es el tema de la inversión. Yo creo que ahí tenemos que hacer el énfasis, ¿no? Y por eso yo decía que el intendente, por lo menos la intención está apurando esto, no sé, de poder hacer la inversión, terminar proyectos emblemáticos que no están terminados, sobre todo lo que significa al sur del Bío Bío, no hay ningún proyecto terminado importante, solo el cuarto puente, no sé, que está entrampado en un tema judicial. Lo demás no están terminados, entonces ahí se necesita una inversión fuerte y por eso decía yo que se está impulsando. Esperemos que sigan con la misma entusiasmo, ¿no es cierto?, los organismos públicos, en este caso obras públicas y la vivienda, en este caso serios, a terminar algunos proyectos que son importantes para invertir. Toda vez que ahí tenemos problemas serios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, bueno, en otras áreas naturalmente que la evaluación la tiene que hacer el Ejecutivo, nosotros haremos la crítica que corresponde, ¿no es cierto?, oportunamente y lo que creemos que sea necesario reimpulsar o se está haciendo, no se está haciendo o no se está priorizando, pero lo haremos en su momento, ¿no es cierto?, y eso nos reunimos, conversamos nosotros también y evaluamos. Ok, vamos a ir a una pausa comercial, Hugo, y al regreso vamos a dialogar de la tensa relación que hay en la oposición al gobierno del presidente Piñera entre la ADC y el resto de las colectividades. En el segundo bloque le tocó a don Jaime, en el segundo bloque le tocó a don Casión Líñez. Ahora va a tratar a don Javier explicar qué está pasando con su partido. Volvemos. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción, y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar, y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción. El cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Volvemos a Pulso Político. Ya anunciamos el tema que vamos a tratar ahora antes del corte comercial. Hugo, la relación compleja que se da una vez más entre la ADC y la nueva mayoría. Claro que queremos invitar también a quien se une al panel. Está con nosotros Andrés Castillo, presidente regional del Partido Radical. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo este panel. Hugo, tensa está la cosa. ¿Qué tan grave es la crisis catillada por la democracia cristiana al interior de la exconsertación? También ex, nueva mayoría, ojo que no tienen nombre, hay que ponerle nombre a ese conglomerado político. Se dijo convergencia democrática, pero como que no debó mucho. Los votos de la ADC para la idea de legislar fueron como una puñalada para la exconsertación, salvo para la ADC. Claro, evidentemente, que ven esta especie de independencia, ¿no es cierto?, una oportunidad de hacer un punto. ¿Cuál es el punto que se quiere hacer, señor Guiñas, con esto? Lo que se dijo y lo que en realidad pensamos es que efectivamente es una oportunidad para legislar. Esa es la verdad. Toda vez que hay temas pendientes y además hay una cuestión clara. La evolución es mayoría en el Congreso, en todas sus comisiones, ¿no? Entonces no hay que dramatizar, decir no, es que si nos negamos aquí, entonces le negamos la sal y el agua al gobierno. Es un error, es un error. Los adultos mayores no pueden seguir esperando, nosotros tenemos la oportunidad de legislar a favor de ellos, ¿no es cierto?, a la clase media sobre todo. Las pymes, que hay una contelea y que el sistema hoy día tributario es complejo y podemos despejar eso, ¿no? Las regiones necesitan más recursos, etc. Entonces se pueden introducir otras cosas, las FP, o sea, hay cosas que se pueden introducir. Eso no significa de que el legislar, ah, entonces le estamos dando la razón y vamos a rebajar, ¿no es cierto?, en los impuestos del 2% a los empresarios más grandes. Nadie ha dicho eso, todo lo contrario. Si tenemos la oportunidad de decir que no a eso, en el Congreso, si tenemos la oportunidad, ahora que el Presidente se irá a debeto a otro tema, pero no podemos cargar eso al IVA, ¿no es cierto? Yo también coincido con usted en términos de que se ha exagerado un poco en términos del asunto de que es idea de legislar, y ahí en el Congreso se verá la discusión, pero lo que se ha dicho es que no estaba el piso mínimo para legislar, si ese es el tema, no estaba el piso mínimo para legislar, no se trata que los partidos de oposición vayan a siempre negarse a legislar, porque estaríamos en una especie de caos, ¿no es cierto? Pero en este caso en particular dice, aquí está el señor Radical, le vamos a preguntar ya, que no estaba el piso mínimo. Bueno, es que el piso mínimo, no sé cómo se mide, digamos, quién lo mide, depende, ¿no es cierto? Con un buen proyecto de ley, pues sí, eso es. Pero claro, si el proyecto de ley en principio no es ni parecido a lo que tenemos hoy día, si hoy día lo tenemos, es público, y fue cambiando, ¿no es cierto?, en el tiempo, y ya se acotó el tiempo, o sea, si no se votaba ahora, para poder legislar. Bueno, y veremos el trabajo que tenemos que hacer en las comisiones, el trabajo que tienen que hacer los partidos, en este caso de oposición, colocarse de acuerdo en los temas que van a, cómo van a votar, ¿no es cierto?, y finalmente, veamos, los proyectos entran A y salen Z, eso es así, entonces yo creo que no hay que cinematizar, todo lo contrario, porque aquí no hay ningún quiebre, todo lo contrario, seguimos trabajando en oposición constructiva. Pero el resto de los partidos esperaban que ustedes, respetando acuerdos anteriores, dijeran no, y votaron que sí a la idea de legislar. ¿Qué pasa con esta lealtad dañada, lo dicen ellos, en el PS, en el PPD, con el resto de los partidos? ¿Cómo queda la relación? Ni hablar del Frente Amplio, por cierto. Ni hablar del Frente Amplio. Pero es que esa relación dañada se recompone toda vez que nosotros vamos a legislar en conjunto, si aquí no vamos a legislarla, o sea, con la derecha, contra, no se trata de eso, sino que nosotros tenemos un punto de vista en que es una oportunidad, y hay que hacerlo. Yo creo que Chile está esperando eso, las regiones están esperando eso, entonces tenemos que ser objetivos, no por un tema político, dogmático, tenemos que hacer oposición, tenemos que negar la salida y el agua, aunque el proyecto ha avanzado, se avanzó, no es el mismo que teníamos al inicio, claro que tiene deficiencias, estamos viendo que ahí siguen metidos los temas, de poder hacer una reforma tributaria regresiva, siguen esos puntos ahí, pero bueno, eso lo veremos en las comisiones y tendrá que discutirse en el fondo. Así que yo no veo ningún quiebre, ninguna amenaza, ¿no es cierto?, a lo que nosotros podemos, en un momento dado, acordar para futuras elecciones. Vamos a escuchar a Andrés Castillo, un breve paréntesis sobre la idea de legislar, alguien con mucha experiencia en política me decía con estas palabras, si se aprueba la idea de legislar estamos fritos, porque el proyecto va a salir igual. Si quieren entrampar una iniciativa tiene que ser bloqueando la idea de legislar, porque después la iniciativa legal sale igual. Si sale A o Z ya es otra cosa, pero de que va a haber reforma tributaria al parecer va a haber. Andrés Castillo, ¿qué le parece esta situación con la ADC? ¿Cómo lo ven en el partido radical? Dos cosas, digamos, hay una cosa que es de forma y la otra que es de fondo. En la forma quizás generó incomodidad al interior, digamos, de nuestra coalición. Sin embargo, nosotros esperamos que la ADC va a trabajar, como bien lo dice acá nuestro amigo, en función de aprobar una mejor ley. Y en eso estamos todos comprometidos. O sea, el riesgo de la ADC, en la forma en que hizo ahora este paso, pudiera tener un costo positivo o negativo. Eso lo evalúan ellos. ¿De quién depende? De la gente. De la gente en la que evalúa. En el momento de votar, dice. En el momento de votar. Pero están monitoreando lo que va a hacer la ADC ahora, que muy bien lo dice él. Todos esperamos que ellos van a estar alineados, como la coalición, como la oposición. Todos vamos a luchar por no hacer... Ya, pero luego de este episodio, ¿creen en la palabra de la ADC? Yo diría que nosotros tenemos historia antigua de relaciones de partidos y siempre hemos llegado a acuerdos. No siempre todos nos hemos comportado, comillas, como todos quisiéramos, o todos pensábamos, pero finalmente llegamos a acuerdos. Lo importante aquí es la gente. Aquí lo que no se va a permitir es tener una reforma regresiva que va en contra de la clase social. de las clases sociales, fundamentalmente en los más desposeídos. Y desde esa perspectiva, ese es el foco que nos va a unir como oposición para evitar que una vez más se le dé menos impuestos a los que más tienen y más impuestos como forma de desigilidad con el resto de los habitantes de Chile. Yo he escuchado a muchos expertos hablar sobre ese tema y la verdad es que no terminó de entender si esto va a más impuestos para los ricos o menos impuestos para los ricos. Dependiendo de quien le pregunte, va a obtener una respuesta. Lo que pasa es que hoy día, más o menos el 50% de los ingresos que tiene el Estado tiene que ver con el IVA. Y ahí lo pagamos todo. Lo que hoy día se espera es que ese diferencial que se va a generar sea generado por nuevos impuestos para compensar lo que se va a generar como se está presentando la ley. Esa es la lucha que va a dar toda la afancada de los partidos de oposición para defender eso. Si eso no va a existir, no va a haber ley buena. Sí, yo le quiero preguntar por la agenda legislativa del Ejecutivo porque vienen más proyectos de ley. ¿Cómo aseguran que la ADC los acompañe cuando decidan, por ejemplo, no legislar sobre algún tema? Porque el tema de no legislar frente a este tema es porque se quiere modificar la reforma que hizo la Presidenta Bachelet, es una cosa obvia, digamos. Hay una reforma que hizo la Presidenta Bachelet y se hace esta otra contrarreforma para modificar eso. Y por eso fue la idea de no legislar, para tratar de que no se, comillas, retroceda lo que supuestamente ya se había avanzado. Entonces, pero vienen más proyectos. Sí, la mayoría de los partidos tiene fijado un domicilio clarito, centro-izquierda, y sobre eso tiene que actuar, en función de eso. ¿El señor Walker de la ADC dijo otra cosa? Sí, en todos los partidos hay, de la derecha y de la izquierda, en el ámbito donde se mueve cada partido, en ese rango. En todos los partidos. Pero eso no le hace mal a la cohesión que ustedes intentan manejar. No, son puntos de vista, pero yo creo que finalmente vamos a tener de acuerdo todos respecto de lo que se ha resolvido. El señor Walker, a propósito de la misma entrevista que leímos todos, parece, no sé si se han leído todas las mismas entrevistas, Walker, él dijo que ya era hora de cambiar el nombre al partido, Partido Democrático de Centro. ¿Le gusta la idea? De C a Partido Democrático de Centro. ¿Le gusta la idea como PDC igual? Para los libros de historia, PDC. No, mira, el partido siempre ha tenido dos almas, y hemos convivido toda la vida, ¿no? Y no entendemos. Bueno, entonces, lo que dice... ¿Una alma buena y una alma mala o dos almas? No, no, no. No, es que siempre se trata de las visiones que están al interior de los partidos, pero siempre hemos convivido, se ha impulsado lo que hay que impulsar, ¿no? Acuerdos importantes, acuerdos que se han hecho parlamentarios, presidenciales, y siempre hemos actuado como corresponde, y después naturalmente hay que respaldar a los gobiernos de turno, en el sentido del partido, ha estado ahí siempre con los gobiernos, o sea, no hay una historia diferente. Entonces, yo creo que, por eso yo al principio decía, no dramaticemos, trabajemos. Yo creo que lo que viene es trabajar, la gente está esperando eso, nosotros que podamos ser capaces de impulsar esto. Hay temas complejos que están ahí en la reforma tributaria que hay que despejarlo, hay que hacer esa pega, porque si no lo hacemos, hay gente, la renta presunta, otros temas que hay pendientes que van a llegar a su plazo y van a entrar en régimen, y eso va a perjudicar a muchos pequeños empresarios que hoy en día no tienen renta real. Entonces, los adultos mayores hoy en día están ahogados, ellos se pretenden subir a 650 mil pesos el sueldo mínimo para no pagar la contribución. Es importante eso, ¿cómo no va a ser importante? Entonces, hay temas que hay que hacer. Bueno, pero tenemos que estar todos de acuerdo, yo creo que hasta la gente de la centro derecha no está de acuerdo. ¿Cómo distribuir los recursos? Claro, por otro lado. Porque por una parte la mirada de la recaudación fiscal vía impuesto, de hecho Chile está en el promedio del 20% en América Latina, los demás países promedios están en 22%, todavía estamos bajo en la recaudación fiscal vía impuesto, pero lo importante es cómo somos capaces de distribuir adecuadamente esa recaudación fiscal, esos impuestos que permiten hoy día tener un presupuesto de la Nación de 73 mil millones de dólares. ¿Usted defiende esta reforma? Sin duda, yo creo que es una reforma que nos hace absolutamente bien, es necesario hacer ajustes. Javier mencionaba algunos tópicos que son relevantes en materia, por ejemplo, operación renta, hoy día cuántos microempresarios se vieron impactados negativamente por la gran cantidad de impuestos que tienen que pagar, o la famosa renta presunta. Y por lo tanto yo creo que son ajustes tributarios absolutamente necesarios. Fíjate que hay un tema que yo creo que no se ha profundizado y probablemente en la mesa lo compartimos, que tiene que ver con el impulsar una ley de rentas regionales, pero que permita efectivamente, traer recursos a regiones. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. Hablamos recién de un bajo presupuesto. Tal vez la reforma tributaria que impulse con fuerza también la posibilidad de tener una ley de rentas regionales que traiga más recursos a regiones, o derechamente que permita compensar a aquellas regiones que no tienen tanta capacidad productiva, yo creo que sería tremendamente importante. Yo creo que aquí se está pensando en una mayor recaudación fiscal, se está pensando en la generación de más empleo, y se está pensando además en la forma en que esta recaudación fiscal pueda ser y pueda llegar a los sectores de la clase media, a los sectores más desposeídos, es decir, que hay una distribución equitativa en los lugares donde más necesitamos la vida. Pero, o sea, la reforma de la Presidenta Bachelet era una mala reforma. Mire, todas las reformas tienen cosas buenas y cosas malas. Pero después de cuatro años, hacerle una reforma o un maquillaje, un cambio de fondo, no podía hacer un cambio en el periodo anterior que era propio de la Presidenta, ¿Pero tú crees que es republicano cambiar leyes que dictó el gobierno anterior con cada cambio de administración que haya? Bueno, es... ¿Acaso eso no es la retroexcavadora? No, para nada. Este es un proceso absolutamente, Francisco, republicano que impulsa al gobierno a través de un proyecto de ley, de una reforma tributaria, pero que tiene la adhesión hoy día, lo señala Javier, la democracia cristiana se ha adherido, hay sectores de la ex nueva mayoría que también tendrán una mirada, como decía Andrés, en la forma, pero probablemente comparten el grueso del fondo que es absolutamente necesario, lo dijo hace pocos días también el expresidente Lagos. Claro, hay algunos tópicos que hay que revisar y que probablemente no hay acuerdo, pero en el fondo sí hay acuerdo, es necesario, los tiempos cambian, las necesidades cambian y hoy día necesitamos de sobremanera una distribución adecuada de los recursos vía recaudación federal. Jaime, ¿le gustaría tener a la de Senchileván? Mire, nosotros somos un sector abierto siempre al diálogo. Fíjate, solo un paréntesis, nosotros, por lo menos en el gobierno regional, siempre hemos cultivado las más ricas relaciones no solo con la democracia cristiana, sino que también con otros partidos donde finalmente entendemos que esto es donde estamos, en cada una de nuestras posiciones, lo que tiene que importarnos es el bienestar de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas. Y eso tenemos que ser capaces de concentrarnos. Claro, con miradas ideológicas, tal vez distintas, pero a veces con un fondo que efectivamente es común. Nadie se va a negar a tener más empleo, nadie se va a negar a tener más recaudación fiscal, y nadie se va a negar en esta mesa a que esos recursos vía recaudación fiscal sean bien distribuidos. La dificultad está antes o después de impuestos. Ahí está el gran problema. Si uno se compara con los países de la OCDE, allá tienen una diferencia brutal. Y eso es lo que se tiene que recomponer con nuevas leyes, con nuevos impuestos, que puedan compensar y hacer más equilibrado, digamos, la construcción de la OCDE. Incluso cuando estaban siendo gobierno, digamos. Bueno, las leyes se hacen entre todos. Aquí se ponen y se discuten y se hacen mejor o peor en el Parlamento, donde todos los pensantes del Parlamento ponen sus capaces, como lo vamos a hacer ahora, para decir sí o no, cómo mejoramos las leyes para que sean, como tú bien dices, mejor para el país. Ojalá, Hugo, si me permite, leyes que a veces tengan un impacto real en la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las plantas generadoras eléctricas en nuestra región del Bío Bío y nadie, lamentablemente, siente que su cuenta de luz es menor. Y a mí me gustaría a veces que se legislaran en esa dirección y decir, mire, aquí tenemos regiones donde tenemos empresas generadoras eléctricas y por lo tanto el vecino va a pagar menos en su boleta de luz. Pero si la presidenta Bachelet dejó una ley para equilibrar las tarifas. Se percibe muy poco, Francisco, y te lo digo en el caso especialmente de comunas como un coronel, donde lamentablemente, si uno le pregunta a un vecino, ¿cuánto está pagando usted menos de luz? La verdad que está pagando prácticamente lo mismo. O alto Bío Bío. Exactamente. O, por ejemplo, en nuestra región tenemos la refinería en app. Y uno dice, oye, ¿por qué el litro de benzina es más barato en Santiago si refinamos aquí, las empresas están instaladas acá? Entonces, a mí me gustaría también que en muchas oportunidades nuestros parlamentarios pudieran legislar en esa dirección que favorezca directamente a nuestras regiones. ¿Sería un decidido de propósito, señor Castillo, que, bueno, tenemos la reforma tributaria del presidente Bachelet que tenía un objetivo bien claro que era el tema de la reforma educacional, ¿cierto? Financiar la agropecución. Tenemos a presidente Piñera que hace una reforma a la reforma. Si después viene un gobierno de concertación, ex, una mayoría, lo que sea, ¿sería una reforma a la reforma de la reforma del señor Piñera? ¿O sería ya un contrapropósito? O sea, sería mucho. O sea, si las cosas son mejor para el país, yo creo que no hay componente mejor. No habría que escandalizarse contra reforma pese a que la reforma ni siquiera está en el régimen la primera. Absoluto. El mundo va cambiando y es dinámico y esto puede variar en corto plazo, digamos. Yo, respecto al tema de la energía, me gustaría decir que aquí lo que hay que hacer es democratizar la energía. Hay que hacer que la gente sea la que sea la productora y la generadora. Hay que levantar cooperativas generadoras de energía. No grandes empresas ni grandes capitales generando riqueza, ni siquiera para Chile, en muchos casos para afuera. ¿Dice que los mediadores eléctricos van a servir para eso? Además, mi punto va y la invitación es que podamos ser capaces de generar cooperativas para hacer generación eléctrica en Chile. Democratizar la energía es fundamental para el país. No es posible que los viejos en el campo y viejos con cariño lo decimos, que tienen puestos sistemas de riego, no los puedan pagar porque no tienen ingreso, sin embargo, podemos subsidiarlo. Y si ellos fueran dueños de las generadoras de energía, pudieran tener la energía a menor costo. Y no es un problema de agua, es un problema de lucas para apagar la luz. Energía, todo se mueve con energía. Creo que es un punto fundamental para la región. Estoy súper de acuerdo con usted. No es la materia energética general grande, sino también la básica. Para los pequeños productores. Sí, pero ahí las empresas seguramente van a hacer su punto. Las grandes empresas van a hacer su punto y probablemente van a llegar con lobby al Congreso para evitar que eso siga suceso. O eso llegue finalmente a buen puerto. Depende de los ciudadanos y de los líderes para generar movimientos sociales impuestos. Pero además siempre va a faltar más inversión y eso lo reconocemos porque los recursos son escasos como por ejemplo para promover con mucha más fuerza el uso de la energía solar o la energía eólica en los campos donde hay una mayor autonomía. Hoy día hablamos además de la crisis del agua. El problema es de escasez hídrica absoluta y un problema también en el marisco. Falta apoyar más porque hoy en día colocar un panel en una casa sale de 300, 400 mil pesos que no toda familia lo tiene. Que podría ser subvencionado por el Estado. ¿Por qué no? Que podría ser subvencionado grande como son las plantas que ya conocemos podemos generar a menor costo? Tenemos que ir terminando el programa respecto a lo que viene el futuro. ¿Cuál va a ser la actitud de la ADC? ¿Fiel a el pensamiento y la convicción de cada militante respecto a lo que ustedes decidan en sus asambleas o en los diálogos que tengan con el resto de los partidos de oposición? Bueno, mira, la última... ¿A qué va a ser fiel la ADC? La última Junta Nacional se ve hace un mes atrás nomás, poco más de un mes, el voto político fue clarísimo, ¿no? El domicilio de la democracia cristiana sigue siendo de centro izquierda, ¿no? Y no... No van a haber cambios. No, porque no... Se aprobaron los estatutos en esa Junta Nacional, ¿no es cierto? Pero es que no podemos... A ver, yo en ese sentido la política es dinámica, y tiene... No, de hecho, a discernir, a discrepar... Y la relación con el Partido Comunista es provechosa, ¿no? Porque se lo pasan peleando todas las semanas. Bueno, pero es que hay... ¿Usted reconoce ahí diferencias? Sí, hay posiciones totalmente diferentes. ¿Insolvayables? No, yo creo que sí, porque tienen que soldallarse en un momento dado, ¿no es cierto? En los grandes acuerdos, digamos. Pero en los temas particulares no vamos a estar de acuerdo en estos temas, ¿no? El tema... Lo conocemos, el tema de los derechos humanos no vamos a estar de acuerdo nunca. ¿Pero pueden dialogar con ellos? Sí, pero absolutamente. Pero los temas particulares seguramente no vamos a estar de acuerdo. Que los temas generales y tenemos que colocar los acuerdos, en este caso, el legislar u otras iniciativas que favorecen a todos los siglos, a todo Chile, a las regiones, tenemos que estar de acuerdo. Y en esta discusión que viene ahora se va a ver. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en cierto caso que los temas de la reforma tributaria, como decía, no están zanjados? Si no está en régimen total, entonces de acuerdo. Pero hay temas que, en lo particular, en la reglamentación no están con el espíritu que tenía, ¿no es cierto?, la ley original. Hay temas que tienen, sobre todo el tema de las contabilidades, ¿no es cierto?, que se están llevando los pequeños empresarios y ahí, ¿no es cierto?, tendrá que haber otro tipo de iniciativas que se aprueben hoy día que liberen de lo estricto y que tiene hoy día la legión de la acción tributaria y lo complica a los pequeños empresarios. Bueno, esos temas tenemos que verlos ahora. Esta es la oportunidad y así lo hemos dicho, si no hay nada, no hay nada que nos complique en esa materia. Don Javier Guiñez, concejal de San Pedro, muchas gracias por venir. Consejero regional. ¿Qué dije yo? Concejal. Consejero regional. Se quedó en el tiempo. Consejero, pero... Se quedó en el tiempo usted. Pero le gusta San Pedro. Consejero regional. Don Andrés Castillo, presidente regional del Partido Radical. Muchas gracias por venir. Don Jaime Vázquez, consejero regional de la UDI, que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, ya estamos listos para recibir al nuevo intendente con fuerza y con un llamado a la unidad, no solo a nuestro sector, sino que a todos los sectores de la región lo hacemos todos. Ya hizo el llamado. Así que hay que reiterarlo, es necesario. como invitado a todos los presidentes de los partidos... Ah, sí, mira que... ¿Están invitados todos? Gracias. Muy bien. Hasta la próxima, Hugo. Nos vemos. Chao. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.